Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Barcelona visitaron el Palacio de Carondelet. Los integrantes del plantel canario atendieron la invitación extendida por la Presidencia de la República, en reconocimiento al sitial ocupado en la primera etapa del campeonato. Los futbolistas canarios se mostraban complacidos. Contento en lo personal y grupal, creo que es algo muy hermoso, es un honor estar acá y darle gracias a Dios por esta oportunidad. La delegación torera presenció el cambio de guardia habitual de los lunes, junto al primer mandatario y las demás autoridades. Es muy importante compartir con el presidente una comida y estamos contentos por eso. Una vez al interior del Palacio recorrieron sus instalaciones, compartirán un almuerzo con ex-glorias de la institución y con el Ejecutivo.